Sí, ¿qué haces Juan Carlos? Buen día. Quería saludarte y decirte que estoy mejor. Por suerte mejor. Ya ayer me han sacado el suero, me sacaron el oxígeno también para ir controlándolo, que voy evolucionando bien. Así que anoche pasaron muy buenas noches. Ayer a la tarde me hisoparon también para ver el resultado. Todo muy bien, gracias a Dios, bien, de que estoy internado acá, no tengo más fiebre. Voy evolucionando de a poco, voy bien. Pupi está muy bien, está en las casas, ya está bien. Así esperando. El doctor me dijo, mirá, hay que esperar un poquito más, controlándome todo, pero hasta ahora va todo muy bien. Así que solamente son palabras de agradecimiento a todos. la atención de acá de primera, de todo. Y bueno, y el llamado de la gente, a todo, que me saludan y que me desean lo mejor. Así que que se queden tranquilos, que voy bien. Voy bien y bueno, los médicos después dirán cuando me tengo que ir. Pero hasta ahora va todo bien y por lo que veo, van sacando a poquito las cosas. Sigue igual el tratamiento, pero ya con menos intensidad. Así que bien, evolucionando bien, no tuve más fiebre, que eso es importante. Saturo bien, la presión bien. Así que bueno, gracias a todos. Saludos para todos.